Yo vengo a hacer todo mi televisión ¡No! Antes de salirme al patio me recoge la cacenterrita ¿Estás bien? Yo paro ¡Marquilio! ¡Marquilio! ¿Qué pasa, amiguito? Vamos a jugar para acá, para el patio Bueno, amiguito, mi tío me dijo que no salga hasta que no limpie la cacentera Pero amiguito, si te quieres, te voy a limpiar y no a jugar Ah, bueno, pues está bien, amiguito, brinca para acá Pues yo no voy a ir a limpiar para irme a jugar ¡Ya estoy listo! Amiguito, ¿qué hay que hacer a limpiar? Bueno, amiguito, mira ¡Esto! 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 Y lo más paisante, limpiar el piso Bueno, yo como que no quiero ayudarte, ya Amiguito, echas para acá ¡Ya yo quiero limpiar! Esto lo vamos a dejar nuevecita o nuevecita Ya verás Amiguito, ya recogí lo primero Ya voy, amiguito Ya voy, amiguito Amiguito ¿Y de qué hago? ¡Ah, amiguito! ¡Ayuda y me a limpiar! ¡Ah, está bien! ¡Esto va a quedar nuevecita, nuevecita! ¡Ya no! ¡Ah, está bien! ¡No! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No fui yo! ¡Ey! ¡La basura se tiró en el zafacón, eh! ¡No fui yo, que la tiré! ¡Callí! ¡Ya terminé! ¡Hasta yo, amiguita, termine! ¡Vámonos a jugar! ¡Ahora sí voy acá! ¡Pero Mikel! ¡Mira el piso como lo dejaste! ¡Cállate! ¡No hay que limpiar de nuevo! ¡Ya como casi me quitó la gana de jugar! ¡Ya voy pa' mi casa! ¡Apunda las cacas! Mikel lo retrasa de cámara ¡Puede acá! ¡也是! ¡Ey!